El presidente Jimmy Morales pidió a sus ministros presentar su renuncia con el fin de evaluar la gestión, posiblemente por la baja ejecución de algunos de los 14 ministerios. Un supuesto descontento entre el ministro de Finanzas y el Ejecutivo podría ser el detonante para que Julio Héctor Estrada sea apartado o trasladado del cargo. Al respecto, el vicepresidente dijo desconocer el escenario, pero aseguró que esta acción es parte de una evaluación anual y los resultados serán al final de esta semana. Evaluación, él pidió que presentara su renuncia y en base a eso yo creo que en esta semana que estamos iniciando probablemente se va a dar ese tipo de evaluación. En eso sí, no lo desconozco, él desde hace rato presentó su renuncia, pues ahí está pendiente que el presidente tome la decisión. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Bayron Secaida.